La Eucaristía Vamos a hablar de la Eucaristía. Y hay un peligro cuando se habla de la Eucaristía, sobre todo en la Iglesia. Y es de hablar de la Eucaristía como si fuera un ausente, como si hablásemos de un ausente, mientras que estamos hablando, vamos a hablar de alguien que está presente. Porque este es el primer acto de fe que tenemos que hacer. Estamos frente a la persona de quien vamos a hablar y Él nos mira. Entonces, un acto de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es el presupuesto para escuchar algo serio sobre la Eucaristía. El modo más simple y directo para ilustrar el misterio eucarístico es de comprender la Misa, en la que es celebrado y vivido. Por tanto, seguiremos este camino. Como decía el párroco, en la Antigüedad Cristiana existía un tipo de catequesis especial llamada catequesis mistagógica. A diferencia de la catequesis ordinaria, era impartida después, no antes del bautismo, por el obispo mismo y no por los subalternos. Su objetivo, como dice el nombre, era introducir a los fieles en las profundidades del misterio. Era el momento en que se revelaban a los neófitas los misterios más sagrados que se habían tenido escondidos hasta ese momento, en razón de la disciplina del arcano, para evitar toda profanación posible. La eucaristía era el centro y el corazón de la catequesis mistagógica. Basta leer las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, para darse cuenta de la solenidad y del clima espiritual muy intenso que se respiraban en dichos momentos. Quería renovar, al menos en parte, esta tarde, esa experiencia que no hemos tenido nosotros. Para nosotros la eucaristía no es algo nuevo a descubrir, es algo antiguo y familiar, a veces demasiado familiar. Y precisamente por esto quizá necesita de ser rescatada de la costumbre. Uno de los fines que Juan Pablo II en su Carta Apostólica asignaba al año eucarístico, en el 2004, era de resucitar o despertar el estupor eucarístico. Es decir, la capacidad de asombrarse nuevamente, cada vez, ante la enormidad. Este es un término que el poeta Paul Clodel emplea para la eucaristía. La eucaristía es una enormidad, en un sentido positivo. Es decir, algo que va más allá de todas las normas y los pensamientos. La misa está compuesta de tres momentos esenciales. La liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y la comunión. Y reflexionaremos sobre cada una de estas tres partes. Primero, entonces, la liturgia de la palabra. En los comienzos de la Iglesia, en los primeros días de la Iglesia, la liturgia de la palabra estaba separada de la liturgia eucarística. Los discípulos participaban en el culto del templo. Allí escuchaban la lectura de la Biblia, recitaban los salmos y las oraciones, junto con los demás hebreos. Luego, se reunían aparte en sus casas para partir el pan, como dicen los hechos de los apóstoles, es decir, para celebrar la eucaristía. Muy pronto, esta praxis se hizo imposible, tanto por la hostilidad respecto de ellos, de los cristianos, por parte de la comunidad hebrea, como porque la Escritura, la palabra de Dios, había adquirido un sentido nuevo para los cristianos, un sentido cristológico, todo se refería, estaba interpretado en relación a Cristo. Fue así como la escucha de la Escritura se trasladó del templo o de la sinagoga a los lugares del culto cristiano, convirtiéndose en la actual liturgia de la palabra, que precede a la plegaria eucarística, que es una parte esencial de la misa, no sé, en España, pero en Italia, antes del concilio, se pensaba que si uno llega a la misa después de la homilía, la misa es buena todavía. No, no es así. Una misa sin la liturgia de la palabra es una misa incompleta. Escuchadas en la liturgia, las lecturas bíblicas adquieren un sentido nuevo y más fuerte que cuando son leídas en otros contextos. No tiene tanto el objetivo de conocer mejor la Biblia como cuando se lee la Biblia en su casa o en una escuela bíblica, más tiene el papel de prepararnos a reconocer a quien se hace presente en la fracción del pan, de iluminar cada vez un aspecto particular del misterio eucarístico que se va a recibir. Esto es lo que se ve en el episodio de los dos discípulos de Maús. Escuchando la explicación de la Escritura, el corazón de los discípulos comenzó a ablandarse de modo que luego fueron capaces de reconocerlo en la fracción del pan. En la misa, las palabras y los episodios de la Biblia no son solamente narrados, sino revividos. La memoria se hace realidad y presencia. Lo que sucedió en aquel tiempo tiene lugar en este tiempo. Hoy odie, como le gusta expresarse a la liturgia. Nosotros no solo somos oyentes de la palabra en la misa, sino que interlocutores y actores en ella. A nosotros allí presentes se nos dirige la palabra. Somos llamados a asumir el puesto de los personajes dibujados. Algunos ejemplos ayudarán a entender qué quiero decir. Supongamos que en la primera lectura se lee un día el episodio de Dios que habla Moisés desde la zarza ardiente. En la misa nosotros estamos ante la verdadera zarza ardiente. De Isaías se lee otro día que recibe en los labios el carbón ardiente que le purifica para la misión. Y nosotros vamos a recibir en la Eucaristía en los labios el verdadero carbón ardiente, el que ha venido a traer fuego a la tierra, el Espíritu. Otra lectura, otro día Ezequiel está invitado a comer el rollo. Toma este rollo, come, llena tu estómago de ello. Y nosotros en la Eucaristía, cuando se escucha este episodio de la Eucaristía, tiene un sentido nuevo. Tiene que, tú tienes que darte cuenta que estás a punto de recibir el rollo y comer el rollo. El rollo que ahora es la palabra misma esencial que se ha hecho carne y se ha hecho pan. La cosa se hace todavía más clara en el momento en que del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo. La mujer que sufría hemorragias... ¿Os recordáis en el Evangelio de esta mujer? Estaba segura de que sería curada si lograba tocar el borde del mando de Jesús. ¿Y qué decir de nosotros que vamos a tocar mucho más que el borde de su mando? Escuchaba yo una vez en el Evangelio, durante una misa, el episodio de Zaqueo. Y fui impresionado por la actualidad. Y yo era Zaqueo. A mí se dirigían las palabras de Jesús. Hoy debo alojarme en tu casa. Imagínate escuchar esta palabra como dirigida a ti cuando estás a punto de recibir la... Adquieren un sentido todo nuevo. Ahora estoy... Yo quiero alojarme en tu casa. Y después de haber recibido la comunión, se podía decir con toda verdad de mí mismo, ha ido a alojarse a casa de un pecador. Y decía Jesús, Señor, te has vuelto a la casa de un pobre pecador. Hoy, en la misa de hoy, segundo domingo de cuaresma, hay el episodio de la transfiguración. También este episodio, leído, escuchado en la misa, se vuelve algo presente. No es simplemente recuerdo de algo que pasó en el monte Tabor un día. Porque en la misa Jesús se transfigura. Esta hostia blanca es el Jesús transfigurado. Los tres discípulos que están allí, muy contentos, que quieren hacer tres tiendas, somos nosotros invitados a la misa. Se ve este poder que tiene la Eucaristía de transformar la palabra de una narración en una representación. No solo los hechos, sino también las palabras del Evangelio escuchadas en la misa adquieren un sentido nuevo y más fuerte. Las palabras de las enseñanzas de Jesús. Un día de verano me encontraba celebrando la misa en un pequeño convento, monasterio de clausura. Como texto evangélico teníamos Mateo 12. No olvidaré nunca la impresión que me hicieron las palabras de Jesús. Aquí, ahora, hay uno que es más que Jonás. Aquí, ahora, hay uno que es más que Salomón. Yo entendía que aquellos dos adverbios, ahora y aquí, significaba verdaderamente ahora y aquí, en este lugar, en este monasterio, no solamente hace dos mil años. Era Jesús resucitado y vivo que decía nosotros, no os dais cuenta que frente a vosotros hay alguien más que Salomón, más que Jonás. Tuve un escalofrío que me sacudió de mi sopor, de mi distracción. Ahí, delante de mí, había portando uno que era más que Jonás, más que Salomón, más que Abraham, más que Moisés. Estaba el Hijo de Dios, vivo y verdadero. Desde este día de verano, esas palabras se me han hecho queridas y familiares de modo nuevo. A menudo en la misa, en el momento en que hago la genuflexión y me levanto tras la consagración, me viene a repetir a mi interior, aquí, ahora, hay uno que es más de Salomón. Aquí, ahora, hay uno que es más de Jonás. Pasamos al segundo momento, que es la liturgia eucarística, en el centro, la consagración. Jesús, después de haber partido el pan y mientras lo daba a sus discípulos, dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. quiero contar a propósito de esto, mi pequeña experiencia, es decir, cómo llegué a descubrir la dimensión eclesial y existencial de la consagración eucarística. desde mi ordenación, que tuvo lugar muchos años, hace muchos años, en 1958, yo vivía, de este modo, el momento de la consagración en la Santa Misa. Cerraba los ojos, inclinaba la cabeza, trataba de aislarme de todo aquello que me rodeaba para ensimismarme solo en Jesús, que en el cenáculo, antes de morir, pronunció por primera vez aquellas palabras, Tomad, comed. La misma liturgia favorecía este comportamiento, haciendo pronunciar las palabras de la consagración en voz baja y en latín, inclinado sobre las especies, mirando la pared, no a la asamblea, como se hace hoy. Después, de la reforma litúrgica, un día me di cuenta de que tal comportamiento, tal manera de celebrar la consagración, no expresaba todo el significado de mi participación. Aquel Jesús del cenáculo ya no existe más. Ahora existe el Jesús resucitado. Para ser exactos, el Jesús que había muerto y que ahora vive para siempre, dice el Apocalipsis. Y este Jesús es el Cristo total, cabeza y cuerpo inseparablemente unidos. Así pues, si este Cristo total es el que pronuncia las palabras de la consagración, también yo la pronuncio con Él. En el gran yo de la cabeza se esconde el pequeño yo del cuerpo que es la iglesia y mi pequeñísimo yo personal y sujeto que soy yo. y también yo tenía que unirme a Jesús y decir a la gente mirándola a la gente hermanos y hermanas tomad y comed este es mi cuerpo que quiero entregar por vosotros. Es decir, que mientras como sacerdote ordenado yo entendía consagrar el pan y hablar en persona en persona cristi como se dice en teología también como persona como sujeto como individuo yo tenía que unirme a Jesús y decir a la gente lo que dice Jesús tomad, comed este es mi cuerpo. Desde el día que comprendí esto ya no cierro más los ojos en el momento de la consagración sino que miro a los hermanos que tengo delante de mí o si celebro solo pienso a la gente que tengo que servir durante el día y pensando con ellos digo tomad, comed este es mi cuerpo. Y después entendí que esto no era ninguna novedad ninguna ninguna cosa personal no era mi pensamiento era en la escritura por ejemplo porque San Juan no nos relata en la institución de la Eucaristía más en lugar de esto pone el lavamiento de los pies es para decirnos que para poner en relieve la consecuencia de la Eucaristía es decir el servicio dar la vida para nosotros y en su primera carta San Juan explica esto dice él ha dado su vida para nosotros por esto también nosotros tenemos que dar nuestra vida para los hermanos y San Agustín cuando comenta este pasaje dice aquí el evangelista Juan está explicando el misterio de la de la cena es decir está explicando la Eucaristía la Eucaristía es esto Jesús que da su cuerpo para nosotros y nos invita a unirnos a él dar nuestro cuerpo para los demás y por lo tanto todo es transparente y teológicamente seguro en esta visión de la consagración Eucaristía San Agustín lo explica bien en la ciudad de Dios dice que mientras que la iglesia ofrece a Dios Jesús bajo las especies ella se ofrece a sí misma Inea Re Quam Ofert Ipsa Ofert un poco de latín no es mal para mis colegas sacerdotes hay dos cuerpos de Cristo en el altar en cada misa está el cuerpo real es decir nacido de la Virgen María muerto y resucitado y está el cuerpo místico que es la iglesia pues bien en el altar está presente realmente su cuerpo real y está presente místicamente su cuerpo místico donde místicamente no significa de alguna manera no significa algo muy fuerte está presente en la iglesia los hermanos están presentes en la Eucaristía en fuerza de la unidad inseparable entre la cabeza y los miembros y por esto porque hay dos cuerpos de Cristo en cada Eucaristía el cuerpo real y el cuerpo místico hay dos epíclesis en cada misa es decir dos invocaciones del Espíritu Santo una antes de la consagración donde se dice por eso Señor te suplicamos que santificas por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo aquí cuerpo significa el cuerpo real nacido de María en la segunda epíclesis que se recita después de la consagración se dice y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu aquí cuerpo no significa más el cuerpo real de Cristo significa el cuerpo de la iglesia Jesús explicaba las cosas del reino de Dios con parábolas y adoptemos por una vez su método y tratemos de entender con la ayuda de una parábola moderna lo que sucede en la celebración eucarística la palabra sería esta en una gran hacienda había un dependiente que amaba y admiraba desmesuradamente al dueño de la empresa esto parece que no pasa muy a menudo pero puede pasar por su cumpleaños quiso hacerle un regalo este dependiente pero antes de presentárselo pidió en secreto a todos sus colegas que pusieran su firma en el regalo portando el regalo llegó a manos del dueño como el regalo indistinto de todos sus dependientes y como un signo de estima y de amor de todos ellos a pesar del hecho que uno solo había pagado el precio del mismo regalo no es exactamente lo que sucede en el sacrificio eucarístico Jesús admira y ama ilimitadamente al padre celestial al gran dueño de todo todo el universo quiere hacerle cada día hasta el fin del mundo el regalo más precioso que se pueda pensar el de su misma vida en la misa invita a todos sus hermanos para que pongan su firma en el regalo de modo que llega Dios Padre como el regalo indistinto de todos sus hijos el sacrificio mío y vuestro lo llama el sacerdote en la misa a pesar del hecho que uno solo ha pagado el precio de este regalo y que precio nuestra firma donde está en la misa nuestra firma nuestra firma son las pocas gotas de agua que se mezclan con el vino en el cáliz como explica bien la oración que acompaña este gesto el agua humida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana nuestra firma en la misa atención porque cuando se pone la firma es un acto muy delicado nuestra firma es sobre todo ese amén solemne que la liturgia hace que pronuncie toda la asamblea como final de la plegaria eucarística por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén esto amén es como quien dijera me uno a lo que se ha hecho y se ha dicho suscribo a todo amén significa esto por eso sería bueno que este amén al final de la de la plegaria eucarística sea pronunciado en voz alta no no de alguna manera que ninguno ni siquiera el sacerdote puede escuchar y mejor si sería cantado porque es la firma que toda la asamblea pone a la liturgia eucarística y como estamos en la iglesia frente a Jesús que está escuchando porque no vamos a repetir juntos esta oración que es tan bonita entonces si aceptáis repetir después de mi frase tras frase por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén tenemos que aprender a pronunciar esta palabra que en los lenguajes modernos ha perdido mucho de su sentido pero en la lengua hebrea de Jesús es tan fuerte porque significa algo muy muy profundo lo que Dios dice gusta lo acepto aquí estoy Señor estoy preparado para hacer tu voluntad y San Pablo dice que hay un Amén personificado que es Jesús Jesús es el Amén de toda la humanidad de Dios ahora sabemos como la Eucaristía hace la iglesia se dice teología que la Eucaristía hace la iglesia la Eucaristía hace la iglesia haciendo de la iglesia una Eucaristía que no es un juego de palabras la Eucaristía hace la iglesia haciendo de la iglesia una Eucaristía la Eucaristía no es sólo genéricamente la fuente o la causa de la santidad de la iglesia es también su forma es decir su modelo la santidad del cristiano tiene que ser una santidad eucarística que implica el hecho de decir tomate y comete este es mi cuerpo tomate y bebed esta es mi sangre porque si tenemos que unirnos a Jesús y decir estas palabras tenemos que conocer lo que estamos prometiendo ahora en nuestro lenguaje moderno el cuerpo es una tercera parte del hombre que unido al alma y el espíritu forma la persona en el lenguaje bíblico no es así cuerpo no indica una tercera parte del hombre significa toda la persona por el hecho que vive en una dimensión corporeal y cuando Jesús decía tomate esto es mi cuerpo nos daba su vida real desde el primer momento que fue concebido en el seno de la virgen hasta el último momento con todo lo que había llenado esta vida el silencio el trabajo de Nazaret las fatigas apostólicas su angustia en que se maní todo la vida el vivido se podría decir existencial y cuando Jesús dice tomate esta es mi sangre que nos da pues nos ha dado todo con su cuerpo aquí también hay que hacer una distinción para nosotros modernos la sangre es una parte de una parte del hombre porque la sangre es un órgano del cuerpo en la biblia no es así la sangre es la sed de la vida entonces entonces el derramamiento de la sangre es el signo de la muerte y cuando Jesús dice tomate esta es mi sangre dice tomate esta es mi muerte nos da la vida y la muerte y ahora si la eucaristía nos obliga nos invita a unirnos a Jesús y hacer lo que hace él es decir ofrecer nuestro cuerpo y nuestra sangre tenemos que conocer que significa que estamos dando prometiendo que es el cuerpo para nosotros el cuerpo es el tiempo nuestro tiempo porque el tiempo es una dimensión esencial de un espíritu que vive en un cuerpo el cuerpo son nuestras capacidades físicas intelectuales lo que sabemos sabemos hacer una sonrisa también está incluido en el cuerpo porque la sonrisa es algo que solamente un espíritu que vive en un cuerpo puede hacer a veces yo digo lo siento mucho por los ángeles porque ellos no pueden sonreír lo siento mucho por ellos a veces tienen una sonrisa especial celestial o no sé pero para hacer una sonrisa se necesita un espíritu o un cuerpo los animales no pueden sonreír porque tienen un cuerpo pero no un espíritu los ángeles tienen un espíritu pero no un cuerpo y porque insisto mucho en la sonrisa porque a veces es un don extraordinario una sonrisa dirigida a la persona justa en el momento justo es como abrir de par en par las ventanas y las puertas de casa y decir a alguien entra entra esta es tu casa y cuando una persona sonride y dilata los rasgos de su cara es como abrirla y a veces una sonrisa es como una inyección de esperanza que se da este es el cuerpo tomate este es mi cuerpo mi tiembro y cuando decimos tomate esta es mi sangre que estamos dando la sangre no es simplemente la muerte final el martirio es todo lo que ya en nuestra vida cotidiana anticipa la muerte es decir las mortificaciones las enfermedades los fracasos toda esta parte que llamamos negativa del hombre todo esto gracias a la Eucaristía se vuelve materia de Eucaristía y esto exige que después de haber dicho en la misa junto a Jesús los sacerdotes en voz alta los fieles en su corazón en silencio pero insisto no son solamente los sacerdotes que pueden decir las palabras de la de la consagración los sacerdotes la 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 pronuncian en persona cristi y solamente ellos tienen el poder de cambiar consagrar el pan y el vino pero no nada impide a una mujer a un a un hombre cristiano en su corazón de unirse a Jesús y usar sus palabras como cuando estamos en una angustia nos gusta orar como Jesús en el que semaní señor aleja de mí este cáliz porque no podemos emplear las palabras de Jesús y decía después de haber dicho esto en la misa una vez que entramos en la vida regresamos a la calle tenemos que realizar lo que hemos dicho dar nuestro tiempo nuestras capacidades nuestra sonrisa y a los hermanos tratemos de imaginar que sucedería si celebrásemos la misa con esta participación personal si dijéramos realmente todos en el momento de la consagración repito los sacerdotes en voz alta públicamente y los otros en silencio en su corazón tomá coméd esto es mi cuerpo que quiero entregar por vosotros imaginemos primero una madre de familia que celebra así su misa y después va a su casa y empieza su jornada hecha de multitud de pequeñas cosas su vida es literalmente desmigajada pero lo que hace no es una poca cosa es una eucaristía su jornada es una eucaristía pensemos en una religiosa que vive de este modo la misa después también ella se va a su trabajo cotidiano los enfermos los niños los ancianos su vida puede parecer fragmentada en miles de cosas que llegada la noche no dejan ningún rastro en la historia una jornada aparentemente perdida y sin embargo es eucaristía imaginemos un sacerdote un párroco un obispo que celebra así su misa diciendo a la gente tomad y comed este es mi cuerpo tomad y bebed esta es mi sangre también él después se va ora predica confiesa recibe a la gente visita a los enfermos también su jornada es una eucaristía la eucaristía no es simplemente el misterio que se celebra una media hora a la mañana esta es la inauguración de una eucaristía más larga que tiene que ocupar toda la vida hacer de su vida una ofrenda hacer de su vida un servicio porque es la única manera de salvar su vida hacer de nuestra vida el servicio un servicio a los demás es la única manera de salvar su vida solo permanece lo que se ofrece un gran maestro de espíritu francés decía por la mañana en este tiempo la misa se celebraba solamente la mañana por la mañana yo soy el sacerdote y él Jesús es la víctima a lo largo de la jornada él Jesús es el sacerdote y yo soy la víctima como se ve toda una misa y los jóvenes y los jóvenes ¿qué podemos decir a los jóvenes en relación a la eucaristía? basta que pensemos una cosa ¿qué tiene qué quiere el mundo de los jóvenes y de las chicas hoy? el cuerpo nada más que el cuerpo y sobre todo hasta que el cuerpo sea joven atractivo sano el cuerpo en la mentalidad del mundo es esencialmente un instrumento de placer y de goce algo que vender exprimir mientras se es joven y tirar cuando no se ve más especialmente el cuerpo de la mujer se ha convertido en mercancía de consumo en nuestra cultura pensemos en el uso que de él se hace en el mundo del espectáculo en cierta publicidad en los periódicos televisiones internet enseñemos a decir a los jóvenes y chicas cristianas en el momento de la consagración tomad comed este es mi cuerpo que será que se entrega por vosotros así se consagra el cuerpo se convierte en algo sagrado ya no se puede dar en alimento a la concupiscencia propia propia y ajena ya no se puede vender porque se ha entregado se ha hecho eucaristía con Cristo el apóstol Pablo escribía a los primeros cristianos el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo esta es la primera carta de los corintios glorifica a Dios con el propio cuerpo el célibe y la virgen religioso que lo consagra a un amor indiviso a Cristo en favor de los hermanos glorifica pero también a Dios con el propio cuerpo quien se casa haciendo de él un don de amor para la alegría del cónyuge y para la transmisión de la vida el cuerpo es algo es algo sagrado pero el cuerpo no es solo sexualidad decir esto es mi cuerpo significa para un joven y una jovencita decir también esta es mi juventud mis ganas de vivir mi entusiasmo mi alegría mi esperanza todo ello cosas de las que quiero hacer un don también para vosotros un joven y una joven con estos sentimientos de hacer de su juventud un don puede ser una comunidad cristiana a empezar por su familia una luz un sol ¿estáis cansados? si estáis cansados voy a contarles una pequeña historia una pequeña historia que se refiere a mi relación con Juan Pablo II primera vez que di mi homilía en San Pedro en la presencia del Papa y todos los cardinales en 1980 subí al altar del Papa y me di cuenta que tenía que hablar muy despacio porque había un resonito en la basílica de San Pedro hablando despacio duré diez minutos más que estaba previsto y el obispo que está encargado estaba en este tiempo encargado del horario del Papa estaba un poco nervioso porque después el Papa tiene que presidir la camina vía crucis y muy a menudo miraba su reloj yo no lo veía porque estaba al lado de mí el día siguiente este obispo contó algunas hermanas lo que pasó después de la liturgia después de la liturgia del viernes santo el Papa lo llamó y sonriéndole le dijo cuando un hombre de Dios nos habla no tenemos que mirar a nuestro reloje yo no soy un hombre de Dios por supuesto el Papa en esto se ha equivocado pero yo veo que está imitando al Papa ninguno ha mirado su reloj tenemos todavía una pequeña parte porque hay un tercer momento en la misa después de la liturgia de la palabra y de la consagración que llega la comunión un filósofo ateo dijo el hombre es lo que come Feuerbach queriendo decir con ello que el hombre no existe que en el hombre no existe una diferencia calitativa entre materia y espíritu sino que todo en él se reduce al componente orgánico y material y con ello sin quererlo se ha vuelto a dar una vez más el hecho de que un ateo ha dado la mejor formulación de un misterio cristiano gracias a la eucaristía el cristiano es verdaderamente lo que come hace ya mucho tiempo mucho tiempo escribía san león magno nuestra participación en el cuerpo y sangre de cristo no tiende a otra cosa que a convertirnos en aquello que comemos pero escuchemos lo que dice a propósito de este el mismo jesús desde el evangelio de juan capítulo 6 lo mismo que el padre que vive me ha enviado y yo vivo por el padre también el que me coma vivirá por mí este adverbio por mí tiene un sentido muy profundo significa vivirá por la vida que llega de mí gracias a la vida que recibe de mí y significa también vivirá por mi gloria un sentido de proveniencia y de destinación en efecto el principio vital es el principio vital más fuerte es que asimila consigo al menos fuerte no al contrario el vegetal es el que asimila al mineral es el animal el que asimila al vegetal y al mineral no al contrario cuando trasladamos este principio a la relación entre nosotros y Jesús el principio vital más fuerte es él nosotros entonces aquí hay algo muy diferente en la comida normal es el que come asimila la comida aquí es el contrario la comida asimila así el que la come estos son ejemplos clásicos se repiten en cambio quería insistir en otro aspecto de la comunión eucarística la carta a los efesios dice que el matrimonio humano es un símbolo de la unión entre Cristo y la iglesia ahora bien según San Pablo la consecuencia o la ley del matrimonio es que el cuerpo del marido llega a ser de la esposa y viceversa el cuerpo de la esposa llega a ser del marido cuerpo hemos visto que no significa solamente la componente física significa toda la persona en el lenguaje bíblico entonces cuando se dice que los dos formarán una carne sola no se tiene que entender esto de manera muy limitada es una unión solamente física el matrimonio es algo mucho más profundo una carne significa en el lenguaje bíblico una persona sola un ser humano aplicado a la Eucaristía esto significa que la carne incorruptible y vivificadora del verbo se hace mía pero también mi carne mi humanidad mi persona se hace de Cristo en la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo pero también Cristo recibe nuestro cuerpo y nuestra sangre él nos dice tomate y comete este es mi cuerpo también nosotros decimos a él toma y come este es mi cuerpo no hay nada en mi vida que no pertenezca a Cristo nadie debe decir Jesús no sabe lo que significa ser una mujer porque él nunca ha sido una mujer ha sido un hombre ninguno tiene que decir Jesús no sabe lo que significa ser un anciano porque él murió a 33 años Jesús no estaba casado entonces uno podría decir Jesús no sabe que significa ser casado perder un hijo no no se puede decir porque gracias gracias a la Eucaristía todas estas experiencias humanas se vuelven suyas suyas en el sentido más fuerte y más realístico Jesús Jesús no pudo hacer todas las experiencias humanas posibles era un hombre limitado fue un hombre no una mujer murió joven pero gracias a la Eucaristía toda esta humanidad esta experiencia humana se vuelve suya lo había entendido muy bien la beata Isabel de la Trinidad que une en una carta a su mamá decían la esposa pertenece al esposo el mío es decir mi esposo me ha tomado él quiere que yo sea para él una humanidad añadida gracias a la Eucaristía nuestra vida se vuelve una humanidad añadida a la de Cristo es algo muy fuerte una responsabilidad enorme es decir en mis ojos se vuelven los ojos de Cristo no puedo yo hacer entrar por mis ojos todo lo que ofende a Jesús en el reto de la misa anterior a la reforma litúrgica os recordáis antes de iniciar el ofertorio el sacerdote se volvía se dirigía al pueblo y decía dominus boviscom el señor esté con vosotros antes del ofertorio y escuchad lo que el poeta francés Clodel leía en este momento cuando el sacerdote se volcaba y decía antes de hacer el ofertorio el señor esté con vosotros y así interpreta el sentido de este de este saludo el señor esté con vosotros hermanos hermanos me oís mi pequeña grey no es solo la patena no es solo el cáliz con el vino eres tú toda entera mi pequeña grey lo que yo querría tener y levantar entre mis manos ahora se te presenta el plato para la ofrenda no tienes otra cosa que esa mísera moneda para poner en él no tienes otra cosa que abrir que tu monedero no hay aquí nadie que sufre no hay afligidos entre vosotros siempre es lo que el poeta veía en esta mirada de sacerdote ninguna madre que haya perdido el hijo ningún fracasado sin culpa propia ninguna chica abandonada por el novio porque el hermano le ha devorado la dote ningún enfermo al que el médico haya diagnosticado y que sabe que ya no tiene esperanza ¿por qué pues sustraer a Dios lo que le pertenece y es suyo vuestras lágrimas y vuestra fe vuestra sangre con la suya en el cáliz junto con el vino y el agua esta es la materia de su sacrificio la vida esto es lo que rescata al mundo con él esto es aquello de lo que tiene sed y hambre estas lágrimas como monedas arrojadas en el agua Dios mío tanto sufrimiento desperdiciado tened piedad de él hermanos que solo tuvo treinta y tres años para sufrir unid vuestra pasión a la suya visto que solo se puede morir una vez pero dar a Jesús nuestras cosas nuestra vida nuestras experiencias nuestros gozos y lágrimas es solo el primer acto del dar se debe enseguida pasar en la comunión al recibir recibir nada menos que la santidad de Cristo yo llamo todo esto el golpe temerario el golpe de audacia en la vida y si no hacemos este golpe de fe de apoderarnos de la santidad de Cristo no entenderemos nunca la enormidad de la eucaristía porque la eucaristía es algo enorme hay un acto que realizado entre los hombres es pecado y está penado por la ley en cambio con Cristo no solo está permitido sino que es sumamente recomendable y es la apropiación indebida ¿me entendís que quiero decir? se apoderarse de algo que no te pertenece furto eso no se puede que hacer entre los hombres en cambio Jesús nos invita a hacerlo en cada comunión Cristo nos instiga a hacer una apropiación indebida indebida es decir no debida no merecida puramente gratuita nos permite de apoderarnos de su santidad incluso cuando hemos recibido la comunión podemos hacer una pequeña oración dirigida al Padre Celestial Padre Celestial ahora mírame y recocígate como está escrito que te recocicaste cuando primero creaste el mundo y viste que todo era bueno porque tu hijo Jesús ha hecho de mí una nueva creación su santidad está en mí es mía es mía tendremos unga en la vida este atrevimiento decir esto este es el cristianismo el cristianismo es algo diferente de toda religión porque cada religión empieza diciendo a la gente lo que tiene que hacer los deberes cristianismo no no empieza así el cristianismo empieza diciendo a la gente lo que Dios ha hecho en Cristo para ellos es gracia y la eucaristía nos permite de hacer la experiencia de esta gracia recibir la eucaristía significa recibir la santidad de Cristo su humildad su obediencia su pureza por fe se entiende y lo sé la objeción sería ahí entonces nuestro esfuerzo la obediencia a los comandantes todo esto es justo pero es el fruto la consecuencia del don recibido no la causa Dios no nos salva porque hemos hecho algo tenemos que hacer algo esforzarnos porque nos ha salvado porque tenemos la gracia San Pablo en la primera carta a los corindios capítulo 10 versículos 16 y 17 dice el cáliz que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo y el pan que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo pues hay solamente un pan todos nosotros que participamos de este pan formamos un cuerpo solo ahora si os dais cuenta la palabra cuerpo recurre dos veces en estos dos versículos pero con un sentido diferente en el primer caso cuando dice el pan que bendecimos no es comunión con el cuerpo de Cristo aquí cuerpo significa el cuerpo real nacido de la Virgen María en el segundo versículo cuando dice pues participamos de un único pan formamos un cuerpo solo aquí cuerpo significa un cuerpo la iglesia esto es la manera más simple más eficaz de decir que la comunión eucarística es siempre una comunión en dos direcciones vertical con Jesús y a través de él el Padre y el Espíritu Santo y con los demás no puede hacer no es una comunión verdadera profunda duradura si no es comunión también con los hermanos no hay reconciliación nos recordamos lo que dice Jesús si estás a punto de ofrecer de hacer tu ofrenda y ahí te recuerdas que hay algo entre ti y un hermano vete primero reconcíliate y después San Agustín decía en un discurso supongamos que te acercas de la comunión pero has ofendido un hermano no te has reconciliado con él no tiene ninguna intención de reconciliarte y va tú vas a recibir la comunión y estás llenos de fervor en el prepararte a la comunión yo te digo a quien te asomejas tú te asomejas a un hombre que ve llegar desde lejos un amigo que no ha visto desde años después de años y lleno de gozo ocurre a su encuentro se levanta en la punta de los pies para besarlo en la frente y abrazarlo pero mientras que hace esto no se da cuenta que él está pisoteando se dice en castellano pisoteando los pies con zapatos clavados porque los pies de Jesús son las hermanas especialmente los pobres marginalizados los que sufren los que entienden todos todos estos que Jesús quería de manera tan especial lo él que ha dicho sobre el pan este es mi cuerpo ha dicho esto también del hermano cuando ha dicho lo habéis hecho a mí es como decir era yo yo me recuerdo siempre estaba predicando en un país muy pobre del tercer mundo y veía en las calles niños pobres con vestidos muy muy sucios que estaban buscando algo que comer y a un cierto momento me parecía que como Jesús que me repetía mira este es mi cuerpo mira estos niños es mi cuerpo el aliento cortado porque me daba cuenta que la verdad y ahora hermanos sabemos que que significa decir cuando recibimos la comunión decir amén el cuerpo de Cristo amén es una una responsabilidad enorme también porque significa yo acepto si el cuerpo del hijo de Dios pero acepto amén digo si digo ya también al hermano que no me gusta al hermano que me ha ofendido a mi enemigo al pobre que el Señor que el Espíritu de Jesús nos ayuda a vivir la Eucaristía si no cada vez de esta manera tan completa al menos en cada Eucaristía realizar un pensamiento de lo que hemos escuchado por esto el Señor no ha no quiso no quiso darnos la Eucaristía una vez en la vida y solamente nos da nos permite celebrar la Eucaristía cada día porque sabía que en una vez solamente no podíamos recibir todo lo que hay en la Eucaristía por esto se celebra cada día de manera que cada día podemos alimentarnos de alguna riqueza de este misterio enorme de esta de esta enormidad que es la Eucaristía la Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía de la Eucaristía